Muy buenos días amigos, like y suscríbete mi canal ahora, muchas gracias. Para 24 de marzo de 2023, el frente frío número 43 y una línea seca sobre el noreste de México ocasionarán lluvias aisladas en Tamaulipas y vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros per hora y tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros per hora y tolvaneras en San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Por la noche, se espera la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste de México. En combinación con la corriente en Chorro Polar, provocarán lluvias aisladas en Baja California y vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros per hora y tolvaneras en Chihuahua. Rachas de 50 a 70 kilómetros per hora y tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Durango, Sonora y Sinaloa. Asimismo, se prevé oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. A su vez, canales de baja presión sobre el oriente, centro y sureste de México en combinación con el ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, originarán chubascos en el sureste mexicano, así como lluvias aisladas en el centro y oriente del territorio nacional, incluido Quintana Roo. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará altas temperaturas en la mayor parte de la República Mexicana, con máximas de 40 a 45 grados en Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colina, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Veracruz. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros en Chiapas y Oaxaca, lluvias aisladas en Baja California, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz y Quintana Roo.